Miren este será un video de cómo hornear un pavo Solamente es para que ustedes se den una idea de cómo poderlo hornear Esto lo estoy usando en un asador Y pues nada más quiero que ustedes vean cómo es el proceso para hornearlo La forma de especiarlo pues esa es diferente Cada quien lo puede hacer a su gusto Hay muchos videos de cómo especiarlo Pero este como les digo es para usarlo en un asador Lo pueden hacer en un horno Solo tienen que mantener la temperatura que aquí les diré Miren acá vamos a cocinar un pavo Ya tengo el fuego listo Lo quiero dejar como a 350 grados Que sería la temperatura Fahrenheit para un horno Vamos a hornearlo pero lo vamos a hornear sentado Ahí le eché especias Entonces pueden echarle de las que quieran Le eché salsa de soya Salsa de Manchester sauce O salsa perry le decimos en el Salvador Le eché vino O vinagre Vinagre de vino digamos Y le eché también unas hojas de laurel Y ahí vamos a sentar el pavo Ya van a ver cómo Y ahorita pues lo tapo Para que mantenga entre 375 y 350 Por ahí así Ahorita regresamos Voy a adobar el pavo Solo le voy a inyectar una solución Que ya venden en el súper Y este Le pondré por encima mantequilla con especias Entonces ahorita regresamos Miren acá está ya sentado Lo vamos a hacer Lo podemos dejar así O le podemos extender las alas Para el lado de atrás Así Para este lado Para que Se vea de este estilo Y acá lo vamos a dejar sentado Aproximadamente 3-4 horas Vamos a ver Eh Saben que Tiene un botón que se lo dejé allá Ahorita lo traigo Miren es este botón No todos los pavos lo traen Yo se lo quité Porque tenía que abrir acá Entonces este lo metes acá Queda acá Y cuando esto rojo Salta Quiere decir que ya llegó a la temperatura Que necesitan Que son 165 grados Miren ahí está el fuego Pero está a fuego indirecto Tenemos esto que le está Evitando que pegue Más está ahí Le pusimos mantequilla Especies Para que Se tueste bien Ahorita pues Lo vamos a dejar acá Y vamos a regresar En una hora Que ya esté ahumado Y después Queda coserlo Miren acá Le puse especias también Ya les enseño El bote de especias Y les enseñaré Lo que lleva por dentro Ya ahorita Si lo tapo Se lo iba a echar antes Y se me había olvidado Pero Acabo de ponerlo Miren Este es Las especias Ahí están los ingredientes En inglés Pueden leerlo No le puse nada de sal Es todo lo que lleva Digamos Y ajo en polvo Nada más extra Que le puse Ya lleva Pero le puse un poco más Y eso es todo lo que lleva De especias Así que A esperar Miren ahorita Bajo la temperatura Pero va a subir Estaba a 330 340 grados Lo quiero que se mantenga En esa temperatura Lo voy a checar En unos 15 minutos Si no ha pasado de ahí Si no Lo vamos a cerrar Esta ventila La de abajo Pues está más o menos Abierta Como a una pulgada Y un cuarto Y pues esta de arriba Que está en el número 3 Que son las franjas Que tiene ahí Que es completo La parte de arriba Se puede abrir más Para que caliente Pero no quiero que pase De esa otra temperatura Miren ahí está ya Agarrando la temperatura Que yo deseaba Que es arriba De los 330 350 375 Mientras se mantenga Así El pavo Se va a cocinar Aproximadamente En 3 4 horas Tenemos que calcular Pero Pues más que nada Lo que me interesa Es que La mantequilla Tueste Lo que es la piel Y que Le Y que le Y que le Hidrate por dentro Lo que es el Líquido Que le pusimos Puede ser cualquier líquido Muchos le ponen cerveza Yo no tenía cerveza Porque no he comprado Desde hace muchos años Pero le puse Un vino de Un vino de De uva Y este Bueno es un vino Es vinagre Más que nada Es como vino de cocina De uva Y este Un poco de Eh Como se llama De jugo de manzana Y de ahí le eché Salsa inglesa Y le eché Salsa de soya Y de estas mismas especias Que les enseñé Y dos hojas de laurel Eso fue todo Y así lo dejamos Para que agarre el aroma Por dentro Y agarre aroma A la carne Y de ahí pues Le inyecté Un adobo Que ya lo venden En la tienda Que es a base De ajo Y especias Miren ahí está Esa es la temperatura Para que vean 340 grados Tal vez llegue A 350 Pero mientras no pase De 375 Estoy conforme Cada quien pues Tiene su parrilla O en el horno Lo puedes hacer De esa misma forma Pues si lo quieres Hacer sentado La ventaja De hacerlo sentado Es que Se dora por todos lados Al mismo tiempo A la parte De que si lo haces acostado Tienes que estarlo volteando Y todo Entonces lo haces así Y si lo quieres Navideño Le puedes echar Salsas Si quieren recetas De salsa Yo les doy La receta también Y les digo A mi me ha gustado Estas especias Que pues dice ahí Que para steak Pero la verdad Si me ha gustado Para esto también Y es más Miren Ahí dice para steak Y hamburguesas Tiene la foto Pero me ha gustado Ustedes la pueden hacer Ahí vieron Está en el video Solo voy a hacer Para atrás Y pónganle pausa Miren Ahí se va a mantener Más o menos A 350 Y así nos quedamos Volvemos dentro De una hora Aproximadamente Son las 12.30 A la 1.30 Vuelvo Para ver Como va el proceso Ya tiene que estar Un poquito oscuro La piel Y de ahí Solo le vamos a echar La mantequilla Se va a deslizar Y le vamos a echar Encima de esa misma Mantequilla Y los líquidos Que caigan en la bandeja Por eso puse la bandeja Para poderlo Hidratar Y que se vaya Tostando la piel Eso se va a hacer Unas 5 o 6 veces En todo el proceso Va a ser Cada media hora Miren ahí está Más o menos 360 Le voy a bajar Al número 2 Acá Para que ya no suba mucho Ahí le bajé Al número 2 Estaba hasta allá Y esperemos Que se mantenga Ahí el este Pero voy a venir En unos 15 minutos A checar Y miren Pasaron ya 15 minutos Pues hace como 5 minutos Vine y le moví Un poquito menos Del 2 Y acá también Le cerré un poquito Está como una pulgada Después de esta pulgada Un cuarto Y pues había subido Un poquito más De los 360 Ahorita está 360 362 Es lo que marca Este ya lo cheque Y si está bien La temperatura Porque le hice un test Así que así está Y veamos Cómo se mira ahorita Miren Así está agarrando Ya el color ahumado Apenas con 15 minutos Entonces acá Lo vamos a dejar A que se siga dorando Si llegamos a ver Que las alas Se doran más O se están quemando Le ponemos un aluminio En esa parte Para que Pueda hacerlo Este es un video Nada más Para que ustedes Se den una idea De cómo hornearlo No en sí Cómo sazonarlo Si quieren saber Cómo sazonarlo Les puedo hacer Un video Preparando Un sazonador Ya tenía yo La vez pasada En mi otro canal Un video de eso Verdad Este va a ser Un pequeño video Para que vean Cómo se cocina En un asador Este es un asador Cerámico Claro Se puede hacer También como en ese Otro asador También se pueden hacer No necesitas Este En sí Que sea un asador Cerámico Como este Entonces ahí Ya es Justo de cada quien Pero en el horno Es lo mismo Solo tienes que mantener La temperatura Es más fácil En un horno Que en un asador Porque en el asador Tienes que estar pendiente En el fuego En este Pues ya lo conozco Ya tengo años De usarlo Ya sé cómo funciona Y sé cómo mantiene Por eso me gusta Entonces vengo En una hora Más o menos O unos 40 minutos más Porque ya pasaron Más de 15 minutos A darle la primer rociada Para que agarre El ahumado En la piel Y de ahí Para que se dore Con la mantequilla Que va a soltar Usé dos barras De mantequilla Así Bueno Ya pasó Un poquito más De una hora Que lo pusimos Y miren Así se ha mantenido Ahorita La temperatura No ha bajado De Más o menos 345 Ahorita vamos a ver Cómo va Y le vamos a echar Su primer rociada De mantequilla De lo que ha Bajado La mantequilla Que le había echado Miren Wow Se ve muy bien Y lo que vamos a hacer Miren Lo podemos hacer Con una cuchara O con una brocha Entonces miren Acá está la mantequilla A un lado Miren Todo esto es mantequilla Todo lo que hay acá Entonces venimos Y le echamos Sobre la piel Todo acá Sobre la piel Para que Para que Se hidrate la piel Pero tratemos De no botarla Como yo estoy haciendo Y Por ejemplo Hay partes más difíciles A las que le Podemos echar Miren Se le va a echar Mantequilla Esto lo vamos a estar haciendo Ya de hoy en adelante Cada 30 minutos Ok Cada 30 minutos Para que no se nos Vaya a quemar tanto Sino que lo que va a hacer Es que Se va a dorar La piel Bien bonita Miren Miren Acá tengo también De este lado Aquí tengo los hígados Las mollejas Todo eso Y el Lo que es la Miren Se puede hacer Como les digo Con esa cuchara O con una brochita Como esta Se agarra acá Y se pincela Todas las partes Que no se pueden hacer Con Lo que es la La otra Para ir con esta brochita Se hace Miren como se va adorando Miren como se va adorando Como les digo Buscamos Donde esté Más El reseco Y para eso Es este Recipiente Para que nosotros Lo podamos Utilizar Para que aquí Caiga toda La mantequilla Toda la mantequilla Y nosotros Podamos Hacer este Proceso De Hidratar El pollo El pollo Bueno puede ser Pollo Pero en este caso Es un pavo Para los que no No les había dicho Es un pavo Que pesa 12 libras Aproximadamente Entonces lo vamos a dejar Otro 30 minutos Hoy vamos a venir Cada 30 minutos Tenemos que venir A Hacer este Mismo proceso Cerramos Ya sabemos Que la temperatura Se va a mantener Y esa es la temperatura Ideal para que se cocine No muy arrebatado ¿Verdad? Vamos a venir En 30 minutos A seguir con esto Bueno miren Acá seguimos Como ven La temperatura Se mantiene Cerca de los 350 Miren así va Miren como Está hirviendo Ahí Vamos a ponerle Otro poquito De mantequilla Todo lo que es El pavo Vean Toda la parte De acá Más que nada Las alas Que son las que Se doran Más rápido Miren Acá está La mantequilla La mantequilla Y jugos Del pavo Que caen Recuerden Recuerden También Que adentro Le pusimos Bueno Abajo Tiene Un recipiente Verdad Que es especial Para Lo que es El pavo Déjenme Le doy vuelta Recuerden Que está Caliente Así que Con cuidado Miren Así va Cocinándose Ahorita Si se fijan Si se fijan Ya salto Lo que es El botón Acá Quiere decir Que ya prácticamente Ya está Este pavo Porque miren Ese botón Es el que les digo Que cuando llega La temperatura Salta Así que Ya aquí Solo se tiene Que dorar Aproximadamente Hora y media Dos horas Se tardó A esa temperatura En el asador Entonces ya solamente Pues le vamos a dar Unos 15 minutos O 20 minutos Más Para que se termine De dorar Pero miren Que hermoso Pavo ha quedado Que hermoso Pavo ha quedado Para checar Bien la temperatura Yo tengo un termómetro Dejen Bueno miren Acá vamos a ponerle El termómetro En este otro lado Y acá nos marca La temperatura Tiene que marcar Más de 165 La pechuga Y así Vamos a ver Si ya está Cocinado O no Acuérdense Que no tienen Que tocar el hueso Tiene que ser En el centro De la pechuga Miren Ahí nos está Marcando Si ya nos marca Más Ahí está Vamos a hacer Alguna prueba De este otro lado Miren En la pura pechuga Acá Vamos a hacer La prueba Miren Ya está Este pavo Ya se coció Entonces Miren Así quedó El pavo Para que lo vean Gracias Espero les gusta Este video Este video No es para Como sazonar Un pavo Sino como hornearlo En un asador Se tardó Un poquito Más o menos Dos horas En hacerlo Y más o menos Así sería En un Horno Y pues lo hacen Sentado Así como yo Lo estoy haciendo Es un poco Más rápido Que hacerlo acostado Bueno Los dejamos Gracias Espero les haya gustado Bye Disfruten Miren Mmm